Un fatal deslizamiento de tierra acaba de devastar un campamento turístico en Malasia en donde acampaban numerosas familias. El desastre ocurrió durante la madrugada, por lo cual muchos no reaccionaron a tiempo y quedaron enterrados bajo los escombros. Los equipos de rescate acudieron inmediatamente, pero lo que vieron al llegar a la escena es difícil de creer. Toneladas de tierra y roca se desprendieron cuesta abajo sobre el campamento de una granja ecológica el 16 de diciembre en Kuala Lumpur, Malasia. El deslizamiento se desató desde una carretera ubicada a 30 metros de altura del campamento, por lo cual dejó un impactante rastro de destrucción de más de una hectárea. Un sobreviviente dijo que un estruendo los despertó y sintieron el movimiento del suelo. Una capa de tierra cayó sobre su casa de campaña y pudieron escapar a la zona de estacionamiento justo cuando se producía otro segundo corrimiento. Las autoridades informaron que 53 campistas escaparon ilesos y 7 resultaron heridos. Durante la búsqueda han sido rescatadas con vida 60 personas. También se ha confirmado la lamentable pérdida de otras 16. Se desconoce el número exacto de personas enterradas bajo los escombros porque en los registros del campamento solo se anotó un miembro por familia. Las operaciones de búsqueda y rescate están en proceso y participan 400 elementos y también perros rastreadores, atentos a cualquier signo de vida. Dime en los comentarios si quieres que más adelante le dé seguimiento a esta noticia. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.